con carachas y que no han lavado las sábanas o sea, si ya no es masmorra y en una plaza no, y que pasa en ese colchón ah no, Toño cuantas chinches y pulgas hay en ese colchón y fue a sacar el resultado al Bernabéu ahora, lo que si fue importante para Chivas ustedes no pueden hablar, Toño no, lo preocupante es que va 2 por 0 arriba y después estos casos en Deble con Cardoza que no ha pasado nada le hayan empatado lo importante fue que Chivas terminó ganando porque el golpe anímico hubiese sido mortal para el partido del miércoles si quedaba ese partido 2 a 2 después de ir cayendo 2 a 0 pero si esto te levanta anímicamente si esto ya te prepara para un clásico por la copa, entonces estamos arruinando de veras, hoy si no entiendo nada ganar este partido ya no eres último, ahora si voy con todo no, no, no pero no era lo mismo ir con el empate cuando lo ganabas 2 a 0 y que te matara a 2 más las dos derrotas que habiendo jugado bien ya tenía contra Morelia y contra América a eso me refiero lo que si me preocupa es que el aficionado a Chivas y aquí el de la mesa Alejandro Alarroz esté contento porque ya no somos últimos la playera de hoy ya no somos últimos hace unos meses era de somos campeones era el objetivo para que Chivas todavía no sea el peor campeón de la historia tiene que ganar un partido más para superar los 14 puntos que en su momento hizo Pumas pero el peor como campeón o el peor al siguiente torneo el peor campeón de la historia después de haber sido campeón es que yo también pensé que uno de los peores campeones consiguiendo el título como se consiguió pero aunque sea el peor campeón en un torneo después ya el título lo consiguió ese es un hecho no, sí, pero esta sí es fracaso de Chivas me imagino o este no lo vas a catalogar oye, por cierto le mandaron a Santander a la América y no le pita un penal ya si no le pita a Guadalajara hay que llevarlo a la América también, o sea, nací, ¿no? a ver ahí está Cruz Azul con el 68 para clasificar el Atlas está dos puntos de la máquina 68 para calificar era creo que 98 para ser campeón esa tarde del 26 de mayo contra América hoy es un minuto y medio los números hoy es 23 de octubre voy a agarrar el tema de que la final es Montarri Tigres usted no se preocupe así como o sea, tú ya pusiste el tema acá en el rondao y que si este puede pasar puede pasar cualquier cosa en la liguilla y no sé qué olvides usted de eso porque Monterrey y Tigres van a jugar la final no le haga casa a Torraño Torraño sigue siendo pobre no ha ganado una quiniela usted si en este momento quiere ganar ¿cómo vas en la quiniela de Torraño? para irse para irse en vacaciones en diciembre hágame caso Monterrey Tigres oye a ver están muy por encima y si Chivas gana la Copa y América no logra título si Chivas gana la Copa y América ¿qué tiene que ver en América? no digo porque celebraron los de Chivas y los de América se quedarán sin nada ¿cuál es el problema? ¿cuál es el drama? pero Chivas está en vivo Isaac Brizuela llegando o regresando de Veracruz a ver escuchamos al conejito llegar así nos motiva y obviamente a pensar en llegar lo más lejos que se pueda y obviamente pensar en un nuevo título también ¿y este encuentro ante Contratlas es ganar a como de lugar también ¿no? es que no sé sí es a un partido y obviamente tratar de hacer el fútbol que hemos haciendo los últimos partidos que creo que ha sido bastante bueno por ahí ya sacó un resultado ahora ante Veracruz y pues manejar el mismo funcionamiento ¿se sacó la presión con la victoria de cara al juego Contratlas o no? el mal torneo que tuvimos creo que no se va a quitar pero obviamente tratar de cerrar en una mejor posición creo que nos motiva también ¿Esto les sirve para el partido que viene el miércoles? sí, lo comentaba creo que llegar con un triunfo nos motiva a llegar a la copa y obviamente con la ilusión de tener un nuevo título gracias gracias no hagas esa cara Alex porque ¿qué significa entonces? si no hubieran ganado el domingo entonces no estarían motivados a ganarle a Atlas llegan deprimidos necesitan ganar el partido del domingo contra el Veracruz para llegar motivados a jugar un clave en octavos de final en la copa les dije que el golpe anímico era fuerte si ayer no ganaban si no te motivan a enfrentar al rival de la zona tu rival histórico entonces uno entiende por qué chivas está como está tienes que ganarle a Veracruz para que ese partido tome trascendencia y relevancia con razón están en la parte baja de la tabla si no llegaría alguien se atreve a decir que chivas no puede ser campeón de copa o sea que no tiene posibilidad yo yo me atrevo a decir todos no yo no para como está está empezando a jugar mejor y para quienes han ganado copa además y en la copa los que se iban a clasificar van a tener que su ADN de chivas en torneo de copa ¿no? bueno pero es un título es un título de seguir a suena las cosas bien que eso va a tener resultados ayuda un poquito de cara a lo que se viene no hay importante compromiso en el campeonato así es ayuda en lo anímico y en todo lo que nos va sumando y como digo principalmente el funcionamiento que es lo más importante ¿cuál puede mencionar el salvavidas la copa como lo mencionan muchos de ustedes ganar la copa pensar en eso siempre lo tenemos en mente y todo torneo que jugamos siempre vamos a verlo así ¿nos dejó satisfechos el funcionamiento de ayer o es bueno? por lapsus sí se tienen cosas malas que se tienen que mejorar también pero pero la posición lo marca las llegadas la claridad para generar jugadas y varias cosas entonces sí hay cosas que se rescatan claro como te digo cosas que se tienen que mejorar el tema de los jóvenes que vayan levantando la mano de manera tan importante también que tan pues bueno es para el equipo para la competencia interna siempre va a ser bueno siempre va a ser bueno y positivo que haya que haya jugadores que sumen que se vayan agregando por ahí a lo que es el plantel y que hagan bien las cosas oye Osvaldo en el individual no sé si ya pudiste platicar con Alan Pulido parece que todo está bien pero no sé si ya pudieron hablar con usted como se ha hablado venimos en vuelo nos despertamos entonces no no tenemos por ahí el perdón oye Osvaldo lo que te preguntaban contra el funcionamiento y también el resultado venir de atrás Veracruz era una situación que ya se había presentado en el torneo cinco veces me parece que habían tenido una ventaja y no la habían podido manejar ahora se da la inversa ¿esto fortalece la confianza de alguna manera? el triunfo y como te digo el funcionamiento sí esta situación nos cuesta y la verdad sí sí no queremos repetirlo el que nos hayan alcanzado por ahí pero tratamos de sacar ahorita lo más positivo que tenemos y creo que es en lo que nos debemos de enfocar por cómo está la situación del equipo le preguntaba a Hernando sobre Alan Pulido y ahora repasamos el tema del delantero de Chivas un accidente ayer muy por la noche en Guadalajara avenida Patria y avenida Universidad fue dice el comunicado de Guadalajara que iba manejando un amigo suyo que otro automóvil se pasó la luz roja se pasó el semáforo que estaba en alto fue este choque en donde el coche de Alan Pulido es pérdida total pero bueno el futbolista continúa su rehabilitación y no ha sufrido algún daño así lo informó la noche del domingo un accidente automovilístico en Zapopan cuando según el comunicado de Chivas todavía falta la versión por supuesto de Alan Pulido aunque me imagino el propio futbolista se la contó al club cuando un automóvil se pasó la luz roja el semáforo Pulido resultó ileso realiza con normalidad sus labores de rehabilitación de la lesión en el isquiotibial de su pierna derecha todo mundo está expuesto todo mundo está expuesto ya era domingo por la noche él tenía libre al no viajar por una lesión y qué bueno lo más importante es que él está bien y está ileso más allá si es cierta o no cierta la versión que se da a conocer no la crees ya dudaste yo tengo mis dudas sí, claro ¿por qué? porque no es la primera vez que está involucrado Alan Pulido en una situación similar entonces yo sí tengo mis dudas pero bueno lo repito lo más importante es que él está bien salió ileso y que Chivas lo está solapando Chivas no, es que ya dudaste yo puedo dudar y si no fue así perfecto entonces ellos sabrán si lo solapan o no lo solapan esa es la verdad pero hasta acá ninguno tiene argumentos para decir que no fue así bueno, está bien pero yo tengo está bien pero yo puedo dudar entonces como yo dudo aunque no hay argumentos para saber si no fue así sí lo puedo dudar tú dudas de todo eres tan mal pensado sí, sí, sí bueno, vamos a pausa pues le pusieron Dionisio desde chiquito como que no va a dudar de tu nombre imagínate ya con eso ya la cosa está esa ya fue golpe cuando no hay argumentos se dice cualquier cosa era un tipo de problema la cosa así pero te da part Kyvi esto no va a dudar de tu carga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya si no le pita a Guadalajara, hay que llevarlo a América también, o sea, así, ¿no? A ver, ahí está Cruz Azul con el 68 para clasificar, el Atlas está dos puntos de la máquina. 68 para calificar, era creo que 98 para ser campeón esa tarde del 26 de mayo contra América. Hoy es 23 de octubre, voy a agarrar el tema de que la final es Monterrey Tigres. Usted no se preocupe, así como... O sea, ¿tú ya pusiste el tema acá en la ronda? Que la final es el torneo y que sieste, puede pasar cualquier cosa en la liguilla y no sé qué. Olvides usted de eso porque Monterrey y Tigres van a jugar la final. No le haga caso a Toráño. Toráño sigue siendo pobre, no ha ganado una quiniela, no ha ganado... Usted si en este momento quiere ganar su ganada... ¿Cómo vas en la quiniela? Para irse de vacaciones en diciembre, hágame caso. Jugar un clarísimo en octavos de final en la Copa. Les dije que el golpe anímico era fuerte, si ayer no ganaban. Si no te motivele a enfrentar al rival de la zona, tu rival histórico, entonces uno entiende por qué Chivas está como está. Si tienes que ganarle a Veracruz para que ese partido tome trascendencia y relevancia, con razón están en la parte baja de la tabla. ¿Alguien se atreve a decir que Chivas no puede ser campeón de Copa? ¿O sea que no tiene posibilidad? Yo. Yo me atrevo a decirte. Dos. No, yo no. Para como está, está empezando a jugar mejor. Y para quienes han ganado Copa, además. Y en la Copa, los que se iban a clasificar van a tener que... Su ADN de Chivas, torneo de Copa, ¿no? Bueno, pero es un título. Es un título. De ser una de las cosas bien, que eso va a traer resultados. Ayuda un poquito de cara a lo que se viene, ¿no? Y por tener compromiso de Mérrez contra el Atlas. Así es, así es. Ayuda en lo anímico y en todo lo que nos va sumando y, como digo, principalmente el funcionamiento, que es lo más importante. ¿Puede mencionar de salvavidas la Copa, como lo mencionan muchos de ustedes? Ganar la Copa de Mérrez. Pensar en eso siempre lo tenemos en mente y todo torneo que jugamos siempre vamos a verlo así. ¿Los dejó satisfechos el funcionamiento de ayer, Osvaldo? Por lapsos sí. Se tienen cosas malas que se tienen que mejorar también, pero la posición lo marca, las llegadas, la claridad para generar jugadas y varias cosas. Entonces, sí hay cosas que se rescatan, claro, como te digo, cucarachas y que no han lavado las sábanas. O sea, sí, ya no es mazmorra. Y en una plaza difícilísima. No, y quién sabe qué pasó en ese colchón. Ah, no, Toño. ¿Cuántas chinches y pulgas hay en ese colchón general? No, a todos los casos, Danicio. Y fue a sacar el resultado al Bernabéu. Ahora, lo que sí fue importante para Chivas... Ustedes no pueden hablar, Toño. No, lo preocupante es que va dos por cero arriba y después este caso en Deble, con Cardoza, que no ha pasado nada, le hayan empatado. No, lo importante fue que Chivas terminó ganando porque el golpe anímico hubiese sido mortal para el partido del miércoles si quedaba ese partido dos a dos después de ir cayendo dos a cero. Claro, pero si esto te levanta anímicamente, se hay que preocuparte. No, si esto ya te prepara para un clásico por la Copa, entonces estamos arruinando. Yo sé, de veras, hoy sí no entiendo nada. O sea, ganar este partido, ya no eres último, ahora sí voy con todo. No, 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 pero no era lo mismo ir con el empate cuando lo ganabas dos a cero y que te matara a dos, más las dos derrotas que habiendo jugado bien ya tenía contra Morelia y contra América. A eso me refiero. Lo que sí me preocupa es que el aficionado a Chivas y aquí el de la mesa, Alejandro Alarró, esté contento porque ya no somos últimos. O sea, la playera de hoy, ya no somos últimos. Hace unos meses era de somos campeones. Era el objetivo. Ojo, Monterrey Tigres va a ser la fina. Oye, a ver, y si Chivas gana la Copa y América no logra título. Si Chivas gana la Copa y América, ¿qué tiene que ver en América? No, digo. Porque celebrarán los de Chivas y los de América se quedarán sin nada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el drama? Bueno, Chivas está en vivo, en vivo. Isaac Brizuela llegando o regresando de Veracruz. A ver, escuchamos al conejito. Llegar así nos motiva y obviamente pensar en llegar lo más lejos que se pueda y obviamente pensar en un nuevo título también. Y este encuentro ante Contratlas es ganar a como dé lugar también, ¿no? Sí, es un partido y obviamente tratar de hacer el fútbol que hemos haciendo los últimos partidos, que creo que ha sido bastante bueno. Por ahí ya sacó un resultado ahora ante Veracruz y pues manejar el mismo funcionamiento. ¿Se sacó la presión con la victoria de cara al juego Contratlas o no? Bueno, no, el mal torneo que tuvimos creo que no se va a quitar, pero obviamente tratar de cerrar en una mejor posición creo que nos motiva también. ¿Con eso no tímicamente esto les sirve para el partido que viene el miércoles? Sí, lo comentaba. Creo que llegar con un triunfo nos motiva a llegar a la Copa y obviamente con la ilusión de tener un nuevo título. Por el tema de los... Gracias. Gracias, Tone. No hagas esa cara, Alex. ¿Por qué? ¿Qué significa entonces? Ya están motivados. Si no hubieran ganado el domingo, entonces no estarían motivados a ganarle a Atlas. Llegan deprimidos. O sea, hay que motivarte. Necesitan ganar el partido del domingo contra el Veracruz para llegar motivados. No, pero tu cara. Ah, es que se tienen que mejorar. Oye, el tema de los jóvenes que vayan levantando la mano de manera tan importante también que tú. ¿Qué tan bueno es para el equipo, para la competencia interna? Siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno y positivo que haya jugadores que sumen, que se vayan agregando por ahí a lo que es el plantel y que hagan bien las cosas. Oye, Osvaldo, en lo individual no sé si ya pudiste platicar con Alan Pulido. Te parece que todo está bien, pero no sé si ya pudieron hablar con usted. ¿Cómo se ha hablado? Venimos en vuelo, nos despertamos, entonces no. No tenemos por ahí el... Perdón, es que me distrae. Oye, Osvaldo, lo que te preguntaba en cuanto al funcionamiento y también el resultado. Venir de atrás Veracruz era una situación que ya se había presentado en el torneo cinco veces. Me parece que habían tenido una ventaja y no la habían podido manejar. Ahora se da la inversa. ¿Esto fortalece en confianza de alguna manera? El triunfo y, como te digo, el funcionamiento, sí. Esta situación nos cuesta y la verdad sí, sí, no queremos repetirlo y que nos hayan alcanzado por ahí. Pero tratamos de sacar ahorita lo más positivo que tenemos y creo que es en lo que nos debemos de enfocar por cómo está la situación del equipo. Le preguntaba a Hernando sobre Alan Pulido y ahora repasamos el tema del delantero de Chivas. Un accidente ayer muy por la noche en Guadalajara, Avenida Patria y Avenida Universidad. Fue, dice el comunicado.